Sí, la verdad que ayer estuve reunido con un par de personal de salud. Están medio desconforme por la promesa que ha hecho el presidente. Por los 5.000 pesos que no han llegado todavía. Yo llamé a Paraná y me dijeron la semana pasada y todavía no llegó. Y me di unas vueltas por el hospital y he visto cosas que no están como tendrían que estar, me parece, desde mi punto de vista. Y hay cosas más importantes que salud tiene que estar en primer lugar en este momento que estamos pasando. Por el COVID que estamos pasando, en primer lugar tiene que estar salud. Hablando con mucha gente, tiene que ver en la entrada, controlando la temperatura, me parece a mí. Porque uno nunca sabe quién es el que tiene el virus. Mira cómo pasó en Colón, en menos de un día se abarcó todo. Tenemos que estar preparados porque me parece a mí que con 60 cámaras que tenemos armadas en el gremio de ACMER, tenemos que tener también personal y gente capacitada para eso. Porque me parece a mí que tiene que estar gestionando suplencias para la gente que pueda trabajar en ese lugar. No podemos estar sacando gente del hospital para llevarlo a hacer trabajo en un gremio. Hay muchas cosas que hay que empezar a afinar porque salud está en primer lugar de todo, desde mi punto de vista. Porque uno si tiene una fiebre no va a ir ni a los bomberos ni a la municipalidad, directamente va a la guardia. Por esta situación que vos estás mencionando, ¿se viene en asamblea? Sí, dos horas por turnos de asamblea. A partir del jueves, yo ya estoy haciendo la nota, estoy comunicando a los compañeros. Y sí, porque la verdad que me duele porque todos los demás han cobrado su promesa provincial. Y salud, la promesa nacional que ha hecho el presidente no ha llegado todavía a Entre Ríos. Me lo comentaron ayer que ya está llegando esta semana, ya hoy estamos el día miércoles y no ha llegado nada. Fue en un momento de 101 personas que trabajaron, solamente fueron autorizados 16, lo que me dijo la jefa personal. Que fue una queja que llegó a Paraná de ayer de mi parte también, con la encargada de eso. Me dijo que había unos problemitas en ANSES, pero igual la gente, la desesperación. Te imaginas que tienen tres meses sin suplencia, sin que nadie lo pueda reemplazar. La inflación no ha pasado. Estamos realmente en salud, está desahuciado desde mi punto de vista. Podrán poner todo lo que ustedes quieran, pero hay que fijarse en el personal personalmente, en la persona que está frente al paciente, ¿no? Lo que vos mencionabas es que no están saliendo suplencias para personal de enfermería, por ejemplo. De enfermería, de todo en general, todo en general. No están saliendo suplencias, cortaron todas las licencias, solamente los artículos sí, pero las licencias las cortaron todas, las profilaxis, todo cortada. Y eso es lo que lleva a la gente hoy en día al estrés, al estrés emocional, a la enfermera, a los compañeros, a todos en general, digamos. Eso realmente es algo que no puede ser así. Yo, desde mi punto de vista, no es por estar en contra de nadie. Yo, desde mi punto de vista, me estar inaugurando autovías, tendríamos que estar haciendo hincapié más en salud por el COVID que está en este momento, que es lo más importante, digamos. Salud en este momento tiene que estar en primer lugar. Entre todo tiene que estar salud, porque vos si tenés fiebre, no vas a ir ni a la municipalidad ni a los bomberos, vas directamente a la guardia, al hospital. Y ahí es donde tiene que estar la gente preparada para cualquier cosa. Después sí, los profilaxis, las suplencias, que están cansados, que ellos ya se le daban con la jefa personal, re bien hablamos ayer con Alejandra, y ella dice, mirá, mandándole para el nano, se cortaron las suplencias, se cortaron las profilaxis, se cortaron todo. Y la gente se cansa. Como te imaginas, trabajar de lunes a lunes no es fácil para ellos, ¿viste? Se le da por ahí un artículo, los artículos que son los derechos de ellos, eso sí se lo dan, que son permisos porque tienen cada tres por año. Esos permisos, esos artículos por algo, es un derecho de esos. Eso sí, pero por la suplencia, los días que se le deben, no, eso no. Está todo cortado, ¿viste? Y siempre vos vas y siempre me vas a enfermeras. Tenemos enfermeras, como cinco enfermeras, que están por el tema de salud, del COVID, que no se pueden reemplazar, ¿viste? Son de riesgo. Y así hay muchos sectores que no se pueden reemplazar por las suplencias cortadas, ¿viste? Y esos sueldos están pagados, ¿viste? Yo lo que, a lo que yo hago y mucho hincapié es que gestionen más suplencia para el hospital. Porque las enfermeras, principalmente las enfermeras, las enfermeras necesitan suplencia, es más, si llega a haber un caso, tenemos, sí, 60 cámaras armadas, pero hay que llevar enfermeros, hay que llevar médicos, hay que llevar gente. Yo sé que todo lo que se armó ahí es todo descartable porque eso no se puede usar más. Pero hay que estar preparado para los que vengan, digamos, porque uno no lo sabe. Estamos a 90 kilómetros del COVID, además a 40 kilómetros que es Concordia, que pasa uno y a los 14 días recién nos estamos enterando que tiene la enfermedad, ¿no?